Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Minimo que es el más bestia, el cual tiene un motor Maserati tipo V8 y es obra de la compañía Lazaret y bueno, como sabemos el pequeño utilitario inglés ha pasado por la mano de esta misma compañía para transformarse en toda una bestia de la carretera y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno Corría, como sabemos, la década de los años 1960 cuando la British Motor Corporation, más conocida como BMC ha decidido lanzar al mercado un pequeño automóvil derivado del Mini original con apenas 3 metros de longitud dos asientos y un peso que oscilaba entre los 400 y 600 kilos este automóvil estaba concebido como un vehículo recreacional puesto que sus modestos profulsores de 4 cilindros no ofrecía mucha potencia, algo que choca directamente con el ejemplar que ha construido la mencionada compañía Lazaret bueno, se dice esto porque esta empresa francesa especializada en diseñar y personalizar prototipos ha vuelto con las andadas con este Minimo pero en esta ocasión no para transformarlo en un auto anfibio sino más bien para crear toda una bestia sobre ruedas y no se le ha ocurrido otra cosa que tomar prestado un bloque tipo V8 de un Maserati e instalarlo en el diminuto pequeño motor de este utilitario británico o sea, dando como resultado uno de los vehículos más divertidos del momento bueno apodado Mini V8M este pequeño motor ha dado la bienvenida a un profulsor de 8 cilindros atmosférico que tiene como litros 4,7 y desarrolla una potencia de 460 caballos y como par máximo 520 Nm como es lógico la caja de cambios original de 4 velocidades se ha marchado para darle la bienvenida a una transmisión automática que tramite toda la energía al tren trasero no se sabe sus especificaciones pero se sabe que el conjunto pesa 850 kilos es decir, casi el doble que cuando salió de fábrica bueno, esto significa que tiene una relación una relación peso-potencia mejor que la de un Ferrari F8 o Tributon que no cuenta ni con el chasín y con las ayudas electrónicas o aerodinámicas de este auto bueno, pero claro, al tener un techo descubierto más de 400 CV y una distancia entre ejes que parece la de un carrito de supermercado se convierte en uno de los vehículos más divertidos del momento si algún entusiasta del motor ha quedado seducido por este vehículo deberá saber que Lazaret ha puesto este ejemplar a la venta aunque el precio no ha trascendido no se conoce cómo se comporta pero se sabe cómo suena ya que la mencionada compañía francesa Lazaret ha tratado de imitar el famoso cortometraje en lugar de las calles de París han optado por una carretera a la que el V8 se siente muy feliz sacando todo su potencial y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao